Hola amigos de Pantalla90, esta semana vamos con una película para toda la familia, un cuento y es la nueva versión de La Cenicienta que Disney nos ofrece de la mano nada más y nada menos que de Kenneth Branagh, este director tan curtido en las adaptaciones de William Shakespeare a la gran pantalla. La película la verdad es que en casi todos los puntos sigue la misma línea argumental que la famosa película de animación de 1950 aunque con algunos cambios a mejor interesantes como contarnos la vida de Cenicienta antes de caer en manos de la madrastra. Hay que decir que la película nos ofrece una visión realmente interesante de ese cuento clásico con un derroche de dirección artística que en algunos momentos nos recuerda al gato pardo de Visconti con unos personajes muy trabajados y que hace que los conflictos sean realmente asumibles y creíbles por el espectador y aunque estamos ante una película de cuento de hadas la verdad es que es una historia humana bastante emocionante. Los efectos digitales están al servicio de la magia de la hada madrina con unos ratones que aunque no hablan se comunican y una película que aunque no es musical también tiene canciones memorables sin duda un estreno muy interesante que Disney nos ofrece para toda la familia. Recuerda cuando hayan dado las 12 el hechizo se romperá y todo volverá a ser como era antes.